Hoy al presidente le preguntaron si se prepara para dejar la presidencia, si hace cuentas sobre su pensión, de qué va a vivir en los siguientes años. Mire, uno de los grandes cuestionamientos a López Obrador es que nadie tiene claro de qué vivió durante 13 años, sus hijos estando chicos, imagínense todo lo que hay que pagar, entre el que fue jefe de gobierno y presidente de la república. No reportó ingresos. ¿De qué vivió López Obrador? ¿De qué vivieron sus hijos? ¿De qué vivió su familia? No queda claro. Y ahorita sabemos que los hijos tienen con qué, ¿no? Tienen suficiente hasta para donarle al papá. Hoy habló así López Obrador del tema. Bueno, ya empecé a explorarlo. Yo trabajé seis años en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista. Luego trabajé cinco años en el INCO, en el Instituto Nacional del Consumidor. Luego fui cinco años jefe de gobierno, quince. Y ahora ya llevo cinco, son veinte. Entonces, por ese tiempo y por la edad, ya tengo derecho a recibir una pensión del Issste. Pero va a ser como de veinticinco, treinta mil pesos mensuales. Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso me apoya. Eso lo tiene Beatriz. Voy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca. Y con la ropa normal, ya vas. Como hay un poco de calor, camiseta. Hay la pensión del bienestar que ya tengo ahí ahorrado porque no he cobrado. Dice que no necesita mucho para vivir en su finca de Palenque. Que su esposa es investigadora nivel dos, que tiene sueldo, que va a seguir dando clases. Que todo lo que se genere por los libros que venda será para su esposa e hijo menor. Ya ve que los hijos mayores tienen el tema resuelto, ¿no? Tienen ya su propio clan, digo su propio plan. Salió a la luz otro testimonio sobre el dinero ilegal que llegó en efectivo, en cash. A la campaña presidencial de López Obrador. Maletas de dinero, tal cual. Así lo declara un político de alto nivel que estuvo al lado de López Obrador. Que fue coordinador de la que en ese momento había sido la bancada de senadores obradoristas más grande de la historia. Que fue dirigente del partido que postuló dos veces a López Obrador a la presidencia. Carlos Navarrete. ¿Se acuerda que en Latinos presentamos videos que muestran cómo los hermanos de López Obrador, Pío y Martinazo recibieron sobres amarillos con dinero en efectivo? El presidente respondió en ese entonces diciendo que eran aportaciones voluntarias de la gente a su movimiento. Bueno, pues se ha viralizado una entrevista con el periodista Eugenio Mézquita de Guanajuato, realizada en diciembre. Y en la que Carlos Navarrete declaró que para mantener a López Obrador se necesitaron millones de pesos para él, para su familia, para el movimiento. Aseguró que había que pagar sueldos a López Obrador, a todo su equipo, los viáticos, el sonido, las camionetas, los traslados, los mítines, las sillas. Millones y millones que no cabían en sobrecitos amarillos. Eran maletas de dinero en efectivo. No solamente le entregábamos parte de nuestra dieta, es decir, de nuestro salario. Cada uno recortábamos 10% de nuestro salario mensualmente, se lo entregábamos a López Obrador, por día de su equipo. Pero también gobernadores y también presidentes municipales. Oye, no sé qué, pero esto de lo que ha hablado latinos, pues hubo muchos sobres amarillos que no se contabilizaron como debieron de haberse contabilizado. Pues fíjate que no, porque en los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibían, eran maletas. ¿En serio? Sí, claro. Tú no vas a meter 2, 3, 5, 10 millones de pesos en un sobres amarillo. No, pues no. Los vivientes maletas no. Entonces, a ver, muchos me dicen, ¿por qué lo hicieron? Porque creíamos en el proyecto, porque creíamos en el proyecto, porque creíamos que era bueno. Chamacos, si hay algo que le cala, le duele y le arde al presidente, es la transparencia. Gracias a la transparencia nos enteramos que uno de sus bebés vivía toda madre en Houston, en casa de un contratista de Pemex. Que otro de sus bebés hace negocios millonarios con sus cuates desvalijando, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco. Que los conciertos gratuitos que traen al Zócalo en realidad no son gratuitos. Y que su amigo, ese hombre tan bueno que puso al frente ese galmex, permitió el desfalco más grande del sexenio. El más grande hasta ahora, porque todavía le cuelga. Y es que cuando la gente tiene acceso a esa información, los gobernantes como él quedan evidenciados, encuerados, exhibidos, como los estafadores que son. Por eso, sus ataques al INAI, el instituto que garantiza el acceso a la información pública. Por eso lo quiere inoperante, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el CONACYT. Porque quiere poder agarrar lo que sea, cuando sea, sin rendirle cuentas a nadie. ¿Para qué quieren saber que mi prima tiene contratos con Pepex? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber cuánto costó la remodelación del estadio de béisbol de mi carnal? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber quién es y cuánto se robaron al construir el mentado Aifa? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber, pichismosos, metiches, intrigosos? A ver, a ver, y Loret, y Loret, y Loret, que nadie sepa qué, que nadie sepa cuánto, que nadie sepa quién es. Solo me tienen que creer a mí, Andrés, al pobre de mí, que mírenme, apenas si traigo 200 pesos en mi cartera, güey. Ni más. La transparencia, mis niños. Eso no es un regalo de Andrés. Eso ya lo tenemos. Ya lo ganamos. Y no lo vamos a perder. Así se crea el presidente más poderoso del mundo. Así como lo dejamos muy clarito, no dejamos que desmantelara el INE. Tampoco vamos a permitir que se chingue al INE. Y mientras nosotros defendemos la transparencia, ándale pues, sigue haciendo las chingaderas que quieras. Pero ten siempre en mente que tu único primo hermano es que tarde o temprano nos vamos a enterar de todo. Y la vas a tener que pagar, cabrón. ¡Órale!